Bueno, sabemos que han venido año con año haciendo esta actividad de ustedes y que los resultados han sido muy positivos para la gente que más necesita. Y parte de la obligación que tenemos como diputados es precisamente tener la mano a la gente que lo requiere, sobre todo en tiempo de invierno. El hecho de tener una cobija es la diferencia entre pasar una medianamente buena noche o estar inclusive en riesgo de enfermarse y terminar en un hospital. Entonces, bueno, ahí se las encargamos. Sabemos que ustedes les van a dar buen uso, les van a hacer llegar a quien más lo necesita. Y hemos recibido mucho de la gente, hemos recibido muchísimo. Y no solo en el tiempo de la diputación, durante toda la vida, Juan Manuel Molina ha recibido mucho de mi familia, de mis amigos, de la comunidad, la educación que recibimos en las escuelas públicas, cantidad de cosas. Y este es un pequeño gesto de demostrar a la gente que seguimos estando al pendiente de ellos y que a quien nos necesite que se acerque con nosotros con todo gusto. Que pasen una feliz Navidad de veras aquí a toda la familia de La Crónica. Que pasen muy feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y que esa feliz Navidad y feliz Año Nuevo lo extiendan a toda la comunidad con esta actividad del coberto navideño.